qué pasa mi gente mis parceros mi people como vamos bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar de las fisuras antiguas y las cimeras y como primer concepto debemos saber que las fisuras antiguas se encuentran en la parte alta de la marca del oeste aquí por este ladito en este simbolito está aquí que parece como una ruedita bueno esa es la fisura antiguo como podrás saber las fisuras antiguas son como mínimas morras o unas cositas donde podemos farmear sin límite para obtener oro y algunos recursos y objetos pero hay una bueno una no dos cosas especiales y es que hay modificadores tú puedes meterle modificadores para mejorar tus recompensas y obtener unas cositas adicionales empezamos por las cimeras o blasones raro como podrán ver las cimeras oraciones raros con éstas de color azul algo para tener en cuenta es que podemos tener el día 3 gratis 2 que puedes comprar en la tienda de empuñaduras y una que te da el juego de manera gratuita al poner estas cimeras como lo podemos ver aquí pongo las 3 nos va a dar 100% garantizado 8 runas de manera aleatoria y las runas se van tienen un porcentaje mejor dicho que hay que tener en cuenta o sea una probabilidad de caída y es que las más sencillas o sea las runas blanquitas que conocemos para hacer las gemas legendarias tienen un 80% de probabilidad de caída y me dirás cuáles son las blanquitas bueno pues las runas blanquitas son éstas ladro en el asurso ni e pierre or bueno todas estas porque las azules que son estas de aquí abajito tienen un 20% de probabilidad de caída así que tienes que tener en cuenta esto para cuando uses tus cimeras raras ahora otra cosita las cimeras poblaciones raros te pueden dar con una probabilidad de un 5% una gema legendaria es bastante bajo pero bueno al menos al día tenemos un 5% de probabilidad de que nos caiga una gema legendaria bueno no es tanto pero sirve como segundo modificador tendríamos las cimeras legendarias que no tengo porque y pobre y no puedo comprar ninguna ninguna puedes comprar una vez al mes en la tienda de las empuñadoras una cimera legendaria y estas cimeras legendarias que tienen bueno que tienen un 100% de probabilidad de caída de gema legendaria que está distribuida en las calidades y en las estrellas y te lo voy a explicar muy rápidamente primero que nada las gemas legendarias de una estrella tienen un 75% de probabilidad de caída así es 75% de probabilidad de caída de dos estrellas tiene un 20% de probabilidad de caída y de 5 estrellas en 4.5 por ciento de calidad de calidad no de probabilidad de caída así que ahí estaría reunido aprox el 100% entre las 13 y verás que lo que más no puedes nos puede caer es una gema legendaria de una estrella internamente el juego te garantiza que por cada 50 similares legendarias te va a dar una gema legendaria de 5 estrellas vaya locura de dios sabes por qué es una locura porque de manera gratuita nos va a tomar 50 meses sacar una gema legendaria de 5 estrellas garantiza bueno los que tengan dinero pues no sacarán muy fácil ahora cuando te caen las gemas legendarias fijas con la cimera legendaria o blasón legendario tienen una probabilidad de calidad porque como sabes la calidad va del 1 al 5 pero lo mínimo que te puede caer es calidad 2 o sea rango 2 y el rango 2 tiene un 75 por ciento de probabilidad el rango 3 tiene un 20 por ciento el rango 4 tiene un 4 por ciento y el rango 5 tiene un 1 por ciento de probabilidad que bueno él es como que hay para la vaina no hay baila vaina en cuanto a probabilidad de caída de runas es la misma que con las cimeras raras porque las runas pues es prácticamente es lo mismo no cambian nada la diferencia es que si utilizas cimeras o blasones legendarias pues te van a caer las gemas legendarias dijo con las probabilidades de las estrellas o los rangos o calidad que ya te mencioné ahora las cimeras raras y las cimeras legendarias tienen una probabilidad de aplicar modificadores a la fisura tanto positivos como negativos como podrás ver en este caso las tres cimeras raras me han aplicado tres modificadores uno positivo que me dice que los monstruos sueltan más orbes de energía y dos negativos que uno dice los jugadores que permanezcan inmóviles más de tres segundos quedarán inmovilizados durante un breve lazo o sea que no te puedes quedar quieto tienes que ir andando porque si no te vas a congelar y el otro sería produce se producen erupciones de lava periódicamente debajo de los jugadores internamente el juego tiene otra opción y es que si utilizas 10 cimeras legendarias para potenciar una fisura te van a dar un drop multiplicado por 10 así que lo que saques va a ser 10 veces mejor entonces imagínate la cantidad de drop que va a sacar la gente que pueda meter 10 cimeras legendarias es una locura total y bueno para ser después eso es básicamente lo principal en cuanto a drops como te podrás dar cuenta cuando se termine una fisura con cimeras raras en este caso pues te va a dar el drop y te va a dar las runas que se ven aquí botaditas no tienen el nombre como tal pero están botadas ahí alrededor de donde murió el bicho simplemente la recogerás porque ya sabes que pues es tu recompensa no la puedes dejar botada y estarán ya pues en tu inventario que están entre ya la colección que yo tengo porque bueno no me aparecen nuevas porque por lo visto son de las mismas cositas a tener en cuenta para cuando vayas a hacer las fisuras siempre hazlas en grupo es decir en grupo de 4 porque porque te da más probabilidad de drop para todo lo que estás tratando de sacar segundo las recompensas de las cimeras o las blasones raros y legendarios son sólo para ti no importa que los pongas el resto del grupo no va a recibir parte de tus runas ni de tus gemas legendarias porque eso es totalmente aparte lo único que le estás dando es un poco más de probabilidad a que ellos saquen algo pero el 100% es para ti y tercero nunca se te olvide hacer tus fisuras antiguas diarias porque es importante sobre todo si estás en las sombras o en los inmortales y tienes bendición de daesa porque ya sabes que la bendición de daesa son tres al día que te dan tres cofres que te pueden dar un drop aleatorio pero que por lo general son llavecitas para ir al legado de la adri que ya vimos en el anterior vídeo lo que nos da y para qué nos sirve esas llaves así que parceros espero que este vídeo sea de mucho de tu ayuda que sea de tu agrado que espero que te sirva un montonazo y que así así es me regales un me gusta un suscribirte y cualquier cosita déjala en la caja de los comentarios que yo lo estoy leyendo yo lo leo así que se me cuidan parceros y nos vemos en un próximo vídeo y en el stream hasta la próxima